¿Qué? Me acaban de enviar el nuevo pase de MrBeast en StumbleGuys ¡Vamos a verlo! Y es que este es el nuevo pase de MrBeast Vamos a analizarlo y vamos a ver todas las recompensas Y ojito porque el nuevo emote no es el que esperabas Como pueden ver hay un pase premium, un pase free, gratuito Y además de una tirada random vas a poder conseguir en el nivel 1 si lo pagas La skin legendaria de este vaquero Tenemos como novedad las nuevas cajas de MrBeast Y también tenemos unos cuantos fragmentos 20 por lo que esa skin seguro que saldrá en una ruletita Podemos ver importante que en el nivel 4 tenemos el emote del coche O sea que no va a ser nunca un emote especial ¡Qué pena! Además ya podemos ver cositas en el nivel 6 Tenemos la nueva moneda de vinilo Un disco de MrBeast Con esas monedas obtendremos diferentes tiraditas para la tienda Y así poder comprar alguna skin a través de la ruleta Obviamente se conseguirán en los eventos y en las misiones Tenemos diferentes recompensas Muchos más vinilos Alguna tiradita que otra Un emote épico Los shards de la skin legendaria del MrBeast planeador Una tirada rara o mejor Alguna animación que otra Oye, oye, no está nada mal el pase Por supuesto tenemos que observar que son 16 días Por lo que a mitad del mes de febrero tendremos otro pase Podría ser el pase de San Valentín ¿Quién sabe? Tenemos alguna recompensa que otra Bueno, de momento el pase es normalito Nada especial Pero tenemos que ver cuál es el emote Y por supuesto que nos dan en los últimos niveles Tenemos 30 shards de skin mítica Del logo de MrBeast dorado Esto me encanta 100 vinilos más Alguna tirada random Como no, mejor Podrían ser épicas o mejor La verdad que han bajado bastante el nivel Una cajita en el nivel 28 Que a saber qué skin nos dan Y ojito, ojito, ojito ¿Qué es esto? Me echan Megavist Una skin filtrada ¡Ojito! Eso sí que está guapo Esa skin está chula Es como un robot Y lo dirige MrBeast Está muy chulo También tenemos una caja gratuita En el nivel 29 Y en el nivel 30 Tenemos nada más y nada menos ¡Ojo! Una skin de hamburguesa gratuita Y el emote especial del rayo Vuelve el rayo ¿Estuvo el rayo en el pase? Pues no lo sé Dime en los comentarios qué te parece Por supuesto suscríbete y dale un buen like Y si quieres más vídeos como este Puedes seguir viendo más vídeos aquí ¡Hasta otra!